¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué hay? ¡Soy Gabilán! ¡Bienvenidos a el canal de Gaby! ¡Donde ya sabéis que la valida si te guste! ¡Bienvenidos al nuevo vídeo del canal de gente! ¿Qué tal estáis chicos? ¿Qué tal estáis chicas? Espero que estéis todos y todas muy bien, muy contentos, muy contentas y muy, muy, muy felices ¡Bienvenidos a Sonic Appenture 2 Battle! ¡Juegos de la Nintendo! ¡Nintendo queridísima! ¡Nintendo Gamecube! Pues bueno, me apetecía muchísimo volver a jugar a este Sonic y digo yo, pues bueno gente, vamos a darle duro a este pedazo de Sonic Este pedazo de los juegos de Sonic, que ya digo yo que es de los mejores de la saga Yo de todos los que he probado, que no han sido pocos, la verdad es que este me ha llenado bastante Simplemente por lo original y que es, que lo vas a jugar Tenemos dos historias, la historia de Eros y la historia de Malos, de Malos Yo me voy a coger la de Eros, porque con eso es super épico Así que bueno, vamos a jugar unos 5 o 20 minutillos Pero antes de nada, quería enseñaros que este pedazo de juego Para la gente que no hay un productor, estamos la belleza con todas las de la Ghost Club ¡Ay, papá! Jajaja, puto amo Pues claro, los 3 que son, tienen que ser libres, me cago en la leche, vamos allá ¡A saco! ¡A saco, gente! ¡Wow! Vais a ver, comenzó a escuchar la música, por favor, que es muy, muy épica ¡Primera misión, huye del ejército! Primer nivel, chichi, escape ¡Woo! ¡Ostia, como me encantaba, tío! ¡Te lo voy a ir, me voy a destrozar a todos, tío, es que me encantaba, sinceramente! ¡Hostia, chaval! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Tru, tru, 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 tru! ¡Bueno, festival de Comiride, pero no pasa nada! ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Vámonos, niños! ¡Qué rico chiquitómaros! ¡Woo! La música es súper épica, es mega ultra épica, mega ultra hiper top ¡Woo! ¡Mira, tiki, mira, tiki, mira, tiki! ¡Oh, tío! Tiene una sensibilidad esto que flipa ¡Y ahora, vamos a pie! Es que este juego es la hostia, tío ¡Me ha un chavo! ¡Top! Tío, ¿cómo? ¡Ahí! ¡Había un combo! ¡Pero dame, eh! Porque hace mucho tiempo que no juego, pero... ¡Ahí! Bueno, que no hay nada, ¿no? ¡Vale! ¡En fin! ¡Ahí está que me acostumbré, ¿eh? ¿Qué pasa, tiki? ¡Hola! ¡Chau! ¡Chau! ¡Estoy aquí para ayudarte, tiki! ¡Pero que pase de su cara, ¿vale? ¡Chau! ¡Woo! ¡Ti-ri-ri! ¡Toma, tiki! ¡Hasta luego! ¡Toma! ¡Ahí va, papá! ¡Ahora sí que le he dado bien! ¡Claro! ¡Es que antes me ha pillado! ¡Eh! ¿Qué hago? ¡Dímelo! ¡Chiki! ¡Chiki! ¡Dímelo, ¿qué hago? ¿Se tira así? ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Le voy a ver la velocidad! ¡Lo mío es que yo estoy muy manco! ¡Vas allá! ¡A mí sí me pillas jugando a esto hace unos cuantos años! ¡Te digo yo que vamos! ¡Que es que me lo como todo! ¡Me lo como todo! ¡En serio! ¡Lo digo totalmente en serio! ¡Me pillas hace unos años jugando a esto! ¡Vamos, chaval! ¡En todo el trayecto lo freno! ¡Qué viciado era! ¡Uh! ¡Venemos por aquí! ¡Ahí va! ¡Chiki me lo comió entero! ¡Cállate! ¡Cómo me encantaba este Sony! ¡En serio! ¡Flipada! ¡Me pasé las dos historias! ¡Me las pasé! ¡Aunque la segunda me costó un poquito más! ¡Pero bueno! ¡Eh! ¡Aquí está así! ¡Aquí está así! ¡Aquí no! ¡Y! ¡Eh! ¡Esp! 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 ¡Ah! ¿Eso te le transportó? ¿Eso qué es? ¿Qué hago? ¿Me la como o qué? Ahora. ¿Pole una llave echado? ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡La que me olvidado un momento! ¡Tú me estás a ir a! ¡La concha de tu madre! ¡Cómo me ha dado! Vale, bien. Cogemos los aditos. ¡Súper importante! que me va la olla, ¿eh? un pedazo de Sonic Mítico, a mí me encantaba eh, chiqui por aquí ahora vais a flipar, a mí, oh, oh, los looping oh, my fucking god, ¿dónde está? increíble, es que es increíble, es increíble, chiqui eeepa, chiqui, chiqui, aquí había algo ah, es un contenedor, no hay nada interesante por aquí ah, pues sí, sí ah, yo me quería agarrar ahí en plan épico, pero bueno, no pasa nada, si no te puede, no te puede chiqui, uuuh ay, qué tontorron, chiqui, por favor, qué tontorron, adiós que tontorron... maria, maria, chiqui venga, chiqui, quita coñon ahí va, jah Nice perfecto bueno, venimos por aquí cogemos velocidad, y toma la hacemos de nuevo coño, que me comí ahí en el este entero ¿qué haces, Sonic? ah, ahora... ahí va, ahí va, ahí va sí a la edad el papá que tipo tomás 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 al estado de la parte del equipo favor a mí te asustan no es que música tan eficaz que a mí me da igual que me pide el copyright me da igual porque como no cobro nada aparte pero igualmente tío no me pide el copyright porque es cuando has tocado por una buena causa uuuu ostia es que si me lo pico lo quieres un poquito pues tomás chiqui él lo tiene ahora esta el preparador es visita al papá al papá pedazo caniel chiqui ahí va, ahí va, ahí va es que el caniel no corre por ahí, es que no, no cabe coge aro chiqui hombre eso es me hemos cogido hasta la velocidad y todo ay papá a mí me daba miedo cuando era pequeñito ay, que ostia me ha dado tío a mí cuando era pequeñito me daba mucho miedo si, me daba mucho miedo y tenía miedo, y decía mi abuelo a mí me daba mucho miedo y le tenía que pasar ahí, fíjate le tenía que pasar ahí porque me daba miedo tío un camión tío ahí va, que ha pasao y bueno, pues esto se ha acabado y llegamos a la meta ya muy buena puta madre yeah me encanta la voz de sony me encanta ya el último sony que jugaste es sony generation el playstation 3 va a ser el último que me ha llegado a pasar y está bastante bien a mí me gustó lo que pasa es que es un juego que bueno que, ay, ay bueno el mundo de Chao es verdad que hemos conseguido la llave de Chao muy bonito, a mi me encanta guardando Chao y ya está guarda guapo Chao Loli pues vas para allá y vamos a conocer a los Chao que es más bonitos que te la escucha Uyyy me encantaba es que te lo juro tenía una pasión por este lugar cuando le tenía todo lleno ahí va, ahí va mira cuando conectaba yo Miguel boy ay, 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 ay 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 papá Ay papá, ay papá Ay papá cuando me conectaba yo la... Ay papá, que bonita Que recuebre tío, son muchos recuerdos Son muchos recuerdos porque tío, cuando era pequeñita ahí, todo el día venía del colegio ¡Apuele a papá la gente! ¡Pomela! Pues mira, me la ponía, ahí está majo Y por aquí venía ya... Ahí está Chao rey, chao karate Este Sony la verdad es que siempre ha sido de las mejores, a mí me ha gustado mucho Y tiene muy buenas valoraciones este Sony, porque las merece, ¿no? Las merece La verdad es que es un pedazo de juego, de eso de tener dos historias, meterte en el papel de Sony y luego meterte en el papel de... De... Hostia tío, hostia tío, se me ha ido ahí ¿Cómo se llamaba este hombre, colega? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, coño tío, se me ha ido la olla! Yo he mirado la carácter de ese marido, tío, hostia que tonto soy ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Big Pool! Sí, sí, que recuerdo, la verdad es que sí ¿Cómo no nos vas a poner a correr? Y la verdad es que... Nunca me he pasado esto sin que me dieran un golpe Ah, chiqui, ay papá ¡Bueno, bueno, bueno! Le queda un toquecito más y ya lo lo cargamos Un toquecito más y todo listo Bien, 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 vamos, corremos por aquí ¿Me ves chiqui? Pues ya no me ves chiqui Oh, qué buena, qué buena esa Sony Me encanta, me encanta, me encanta Vale, vale, ahora se parará, lanzará los cohetes y ya está Ahora hay un encuentro más eléptico Vale, bien, fuera, fuera Fuera, 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 fuera Y ahora... ¡Puuuuuuu! ¡Ahí está! ¿Qué pasó? Toma Y ahora hay un encuentro de todo y pico, eh, a mí me encanta este momento ¿Qué? Hm Todo empezó con esto Una júel contiene el poder ultimático ¡Eso es la... ¡Caos Emerald! ¡Ahora sé lo que está pasando! ¡Militares tienen un necesito para la vida de ti! ¡Entonces, ¿dónde piensas que estás pasando con esa Emerald? ¡Dale algo, chiqui, hedgehogs! ¡Caos Control! ¡No! ¡Wow! ¡Eso es rápido! ¡Hey! ¡Hey! ¡No es su tema! ¡Puedes usar la Emerald Chaos! ¡La War! ¡Shadows! 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 ¡Shadows!